El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los televidentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada. Bienvenidos amigos a su programa maravillosa creación de 3ABN Latino. Mi nombre es Ebenester Chambi, soy médico en la ciudad de Los Ángeles y quiero presentarles a ustedes un fascinante programa que es el sistema de defensas del cuerpo. ¿Cómo nos protegemos nosotros de las infecciones que están a nuestro alrededor? Pasteur dijo unas grandes palabras, el problema no es con el planeta tierra, el problema es con el terrícola. Y si nosotros no nos cuidamos bien, vamos a ser devorados, atacados por las terribles bacterias, por los virus o por los parásitos. Así que pongan toda su atención para poderse proteger bien de las bacterias, de los virus y de los parásitos. Quiero recordarles a ustedes que los primeros en atacarnos, en un momento cuando nos encontramos algunas veces con estrés, que lo hemos comido mucho, hemos trabajado, son las bacterias. Y las bacterias quieren entrar en nuestro cuerpo a través de algunas aberturas naturales que tenemos. Uno de ellos son los ojos que están en contacto con el exterior, la nariz, la boca, los oídos. Pero cuando nos cortamos, es decir, que se hace como una ventana o una ruptura en nuestra piel, inmediatamente quieren entrar las bacterias en nuestro cuerpo. El gran creador nos diseñó con un sistema de vigilancia las 24 horas del día. O sea, no hay un segundo de nuestra vida que no va a estar en el sistema de defensas. Cuando se asoman las bacterias, si quieren entrar en nuestro cuerpo por medio de esa herida, o sea, a través de nuestra nariz, nuestra boca o los ojos, lo que sucede es que este sistema de vigilancia inmediatamente les manda el primer ataque, y esto lo conocemos nosotros como los anticuerpos, que es una descarga de municiones ingeniosamente diseñada por nuestro Padre Dios. Y eso le manda la primera descarga de la bacteria y pues la bacteria inmediatamente siente los efectos y se va para encontrar otra persona débil. Pero hay algunos de ellos que son más resistentes al primer ataque. Y estos son los que yo te quiero presentar en este momento por los cuales tú tienes que darle una mano al cuerpo. Lo primero que tenemos que hacer si queremos no desarrollar estas serias infecciones es tener bien clara esta palabra que se llama higiene. Higiene quiere decir darle una mano amiga a nuestro cuerpo para que tenga una buena vida y no seamos devorados por las terribles bacterias, por los virus, por los hongos o por los parásitos que se encuentran en nuestro mundo. Algo muy importante es de que los lugares donde hay parásitos, y para que ustedes vean cuán serio es el problema de los parásitos, si usted come una libra de comida, estoy hablando o podría ser un medio kilo de comida en el día, los parásitos que están en el cuerpo se van a comer la sexta parte de esto. Si estamos hablando una libra de comida, los parásitos que están dentro de ti, no los que están afuera, sino los que están dentro de ti, se van a comer media libra de tu comida. Y es por eso que tú puedes estar pálido, puedes estar delgado, sin energía. Entonces, ¿vale la pena nosotros protegernos de las bacterias, de los virus, de los parásitos? Por supuesto que sí. El gran creador nos dio este cerebro y nos dio el conocimiento. Y le doy gracias porque me dio la oportunidad de familiarizarme con muchos conceptos que quiero compartirlos contigo para que no te seas víctima de esos terribles devoradores. Entonces, las que son más agresivas, las que son más terribles, van a hacer de que nuestro cuerpo sea víctima de uno de ellos, si no lo cuidamos adecuadamente. Cuando esta bacteria quiere tomarnos prisionero, busca la forma de introducirse en nuestro cuerpo. Quiero recordarte que si hay un lugar que es un paraíso para las bacterias, es el cuerpo humano. Porque en el cuerpo humano están como decimos en Hawái o en Cancún. Allí tienen un calor rico, ahí tienen comida sabrosa y ahí no tienen que preocuparse por nada. Por eso es que las bacterias quieren entrar dentro del cuerpo humano. Tienen todo lo que necesitan para poder reproducirse, para poder hacer lo que a ellos les gusta. Cuando esta bacteria logra introducirse y si lo hace por la nariz, que es un lugar bastante difícil para cualquier bacteria lograrlo, pero si lo hacen, hay unas aberturas detrás de nuestra nariz por donde sale el nervio olfatorio. Hay unas pequeñas ventanas en el hueso de nuestra cara. Y en esas pequeñas ventanas, si entra, puede producirnos una de las infecciones que todos nosotros nos preocupamos y nos da mucho miedo. Y esta es la terrible meningitis. Por eso este triángulo que se encuentra aquí en nuestra nariz, debajo de nuestra boca, es un triángulo que tenemos nosotros que respetarlo, tenerlo limpio. Y quisiera recordarles a las mamás, quisiera recordarles a los jóvenes que tengan cuidado con las infecciones en esta área, porque ahí hay conexiones directas entre la piel del ser humano y venas y arterias que se encuentran alrededor de nuestro cerebro. Y muchas oportunidades se han desarrollado allí en la base mismo, a un lado del cerebro, abscesos e infecciones que ha ocasionado la muerte de una persona. También les quiero recordar los dientes. En las bases de los dientes, alrededor de los dientes, pueden empezar infecciones que justamente puedan entrar en nuestro cerebro. Las personas pasan días, meses con un dolor y no van al dentista. Un dolor de dientes. Y esto es bastante peligroso. Ha habido casos, entre ellos, de un estudiante de medicina que tenía un dolor serio en un diente, pero tenía exámenes finales. ¿Y qué pasó? Que no fue a buscar ayuda para que le dieran tratamiento adecuado. Y estaba muy cerca de su graduación. Pero este joven inteligente que quería servir a la humanidad, desarrolló un absceso justamente cerca del cerebro. Se trató de salvarlo, pero no pudo. Todos los mejores medicamentos, los mejores tratamientos de la medicina de hoy y falleció. Por lo tanto, si tú tienes una infección, otra vez te recuerdo en este triángulo, dale atención. Una persona ha escuchado algo que nos hace pensar, porque hay muchas fábulas, muchas historias que es el triángulo de las bermudas, en las cuales dicen que vienen aviones y se pierden, vienen barcos y se pierden. Pero te quiero decir que, aunque el triángulo no nos trae buenos relatos, buenas historias, pero veámoslo con bastante cuidado, con bastante atención, porque ahí puede empezar un problema serio para nuestra salud. Cuando una persona desarrolla la meningitis, un niño desarrolla la meningitis, tiene el riesgo de perder la capacidad de escuchar, tiene el riesgo de poder perder la capacidad de caminar bien, y es mejor que prevengamos antes que nos pase este problema. ¿Cuán importante es entonces que enseñemos a nuestros niños desde pequeños a cepillarse los dientes? Y les decía, la mano amiga, la mano amiga, que está dirigida por el cerebro, higiene, 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 higiene en la cara. O sea, cuando nos bañamos, cuando vemos, usamos una toalla o bastante jabón para limpiar esta parte de la cara. Si tenemos alguno de esos pequeños granitos que salen a los jóvenes o a los niños, pongámosles inmediatamente limón o agua con sal, o si tenemos algo con yodo, un desinfectante o alcohol para limpiar ese lugar, así dale una mano a nuestro cuerpo. Te estaba diciendo que la bacteria quiere entrar en nuestro cuerpo, quiere tomarnos prisioneros, quiere devorarnos. Entonces, no logra entrar en nuestra nariz y quiere irse ahora a los pulmones. Pero se encuentra inmediatamente con las amígdalas, con las anginas, y se encuentra con un ejército bien organizado que no lo va a dejar pasar. Y es ahí donde nosotros decidimos nuestra vida entre una pulmonía o en estar bien. Por eso es tan importante, te quiero decir, que tú tomes una buena cantidad de agua. Porque cuando tú no tomas agua, esa mucosa, ese líquido, ese líquido que lubrica nuestra garganta y lubrica por dentro nuestra tráquea, que es el tubo principal que lleva el oxígeno a los pulmones, se encuentra deshidratado, se encuentra seco. Y es más difícil el trabajo para poder eliminar las bacterias. Te recuerdo que el agua es el mejor líquido para el cuerpo. Eso hace que las secreciones estén más delgadas y el cuerpo pueda eliminar aquellas bacterias o residuos de bacterias. De un momento a otro, cuando tú estás descuidado, se filtra uno de ellos y llega a los pulmones. Y quiere empezar a desarrollar la terrible pulmonía, la terrible neumonía. Por alguna razón, esa toma un lugar que es la base de nuestros pulmones. Y los de la tuberculosis, le gusta un poco más en la parte de arriba de nuestros pulmones. Quiero decirte que algunas bacterias tienen sus lugares preferidos. Entonces, muy probablemente que es como uno les gusta ir a Cancún, otros les gusta ir a Hawái, otros les gusta ir a Acapulco, otros les gusta ir al Río de Janeiro. Ellos escogen su lugar favorito. Entonces, la bacteria inmediatamente trata de tomar prisionera nuestras células. Gracias que tenemos soldados de primera línea. En cuanto empieza a querer atacar las partes delicadas de nuestro cuerpo, se manda un mensaje de emergencia. Y este mensaje de emergencia llega al comando central. Y este comando central, donde están todas las reservas de nuestros soldados defensas, da la orden. Y la primera gran orden que dan es que se abran los caminos. Y cuando te digo que se abren los caminos, quiere decir que las arterias se abran y también los pequeños orificios que hay en los capilares se abren. ¿Para qué? Para que lleguen más rápidamente los soldados. Cuando tú estás empezando a desarrollar una infección en la piel, ves que es que pones de color rojo. ¿Esto qué quiere decir? Que los soldados están ahí, han llegado. Y eso también nos quiere decir a nosotros de que inmediatamente ha empezado una guerra. Y esta guerra sí, va a ser de vida o de muerte. Gracias a Dios que casi siempre nosotros ganamos. Quiero recordarte que estamos ahorita en la lucha por salvar nuestro pulmón. Porque la bacteria, y uno de ellos que le gusta mucho nuestro pulmón es el neumococo. La bacteria del neumococo va a querer atacarnos. Y es momento de defendernos. Se mandó la llamada comando central. Comando central inmediatamente empieza a mandar sus misiles, sus tanques, sus aviones de ataque para poder desintegrar al enemigo. La bacteria, a diferencia de los virus, puede reproducirse. Entonces, esta bacteria empieza a destruir a las células del cuerpo, a las células del pulmón. Los virus, por otro lado, los virus no pueden reproducirse. Y si por alguna razón entrar a un virus, tiene que secuestrar. Tal igual como ustedes ven que secuestran a una persona, secuestra una célula. ¿Con qué propósito? Con el propósito de reproducirse. O sea, para que un virus pueda duplicarse, necesita una célula. Y luego que la secuestra, empieza a usarla como una fábrica donde se reproduce, donde forma más virus. Y después de que ha hecho una cantidad de virus, ¿qué creen que lo hace con la que la secuestró? Acepta el rescate, no, la mata. Y así va empezando a conquistar nuestro cuerpo. Pero gracias a Dios de que nosotros hemos sido creados por un gran diseñador. Señor, la persona más sabia del universo, que es nuestro Señor, el Señor de la ciencia, que es Jesucristo. Entonces, llega la señal y empiezan a movilizarse los tanques, todos los misiles. Ahora, hay un sistema muy bueno, muy inteligente, que yo lo llamo el sistema de los misiles, que es el sistema del complemento. El sistema del complemento es una descarga de municiones bien organizada, que cuando llega a la membrana de la bacteria, como un misil, le manda una tremenda descarga y le abre un orificio dentro de un orificio en la misma membrana de la bacteria. Y te quiero decir que la protección más importante de una célula es la membrana celular, que es como una fortaleza alrededor en la cual se decide quién entra y quién no entra. Cuando se abre un orificio ahí, ahí puede entrar todo tipo de líquido, todo tipo de sustancia que la envenena. Entonces, cuando le abre un orificio, o sea, como decir un agujero en la membrana celular, ¿qué creen que pasa? Inmediatamente entran líquidos que producen, que han producido nuestras células de defensa y por dentro le inyectan sustancias para paralizar a la bacteria y le explotan en pedazos. Están llegando inmediatamente los siguientes que son las células de defensa devoradoras. Estas son más agresivas todavía. Después de mandarles un buen cañonazo, llegan estas células y empiezan a devorarlas, a comelas, tal igual como cuando nosotros vemos que están comiendo una galleta. Pero estas sí se sienten contentas de cómo son las devoradoras. Y luego viene uno que son los de peso pesado, que son los macrófagos. Y estos son los macrófagos que son como esas mantas, como esos peces en el mar que ustedes ven, que tienen como unas alas grandes. Bueno, estos vienen y se enfrentan a las bacterias, están aquí varios cientos de ellos, se enfrentan con ellos, se ven ojo a ojo. Y cuando ellos ven, no se cuenta, caen encima de ellos, las pone debajo de sus alas el macrófago, debajo, y les inyecta un líquido de alta densidad para que exploten y después las desintegra. Quiero decirte de que las municiones se acaban fácilmente, pero hay unas células y esas células que producen las municiones fácilmente se pueden cansar. Pero llevan junto con ellas unas fábricas de municiones, que son unas células especializadas que nosotros las llamamos como las células de B, tipo B, B grande. Estas son fábricas que no producen por miles, sino producen anticuerpos por millones. Entonces, aquí está que se está decidiendo la pulmonía, se está decidiendo la neumonía. Y empiezan ellos a atacar y acaban con la bacteria. La bacteria tiene que darse retirada. Para este momento, el cuerpo ya ha empezado a sentir los efectos. Los residuos de la bacteria hacen de que tú sientas fiebre. Los residuos de la lucha hacen de que tú te sientas cansado. Inmediatamente sientes que tienes más flemas. Cuando tú tienes las flemas, no es otra cosa más que soldados que han caído en la batalla, bacterias que han sido desintegradas. Por eso es tan importante que cuando tú tienes tos, inmediatamente no tomes algo para quitar la tos. Porque la tos es una forma natural del cuerpo para sacar hacia afuera todo aquello que te está dañando, que te está infectando. Te decía que el Creador nos ha enseñado a usar nuestra cabeza para protegernos. En introducirme te dije, el problema no es con el planeta Tierra. El problema es con quién es contigo, que eres el terrícola. Tienes que aprender a cuidarte. Ahora las bacterias reclaman la retirada y otra de ellas logra filtrarse. Esta persona no ha estado durmiendo bien, ha estado trabajando horas extras, no ha estado comiendo bien, no ha hecho ejercicio, no le gusta tomar el agua, le gustan mucho las gaseosas, las sodas. Y quiero decirte que el dulce es como un fertilizante para que las bacterias crezcan y se vuelvan más agresivas. No te olvides de este concepto bien importante. El azúcar, el dulce, especialmente de productos refinados, cuando tú comes el dulce, es como un abono. O sea, lo estás debilitando al cuerpo y le estás dando fuerza fertilizante a las bacterias. Viene otro de esos y logra pasar el anillo que se encuentra aquí en nuestra garganta, logra pasar el tubo que lleva el alimento a nuestro estómago. Y son bien astutas porque ¿cómo crees que entran? Entran junto con la comida. La persona que te preparó la comida no se lavó bien las manos. O la persona que te preparó la comida no la protegió adecuadamente, la dejó afuera y vinieron las boscas o cayeron algunas bacterias encima. Y tú vienes tranquilo y empiezas a comértelo. Y junto con la comida llega a tu estómago. Logró pasarse todos esos controles y llega a tu estómago. Pero gracias a Dios que en nuestro estómago hay una cantidad alta de ácido. Y este ácido inmediatamente empieza a darle un escalofrío a la bacteria, a sacudirlo. Igualmente empieza con esa cantidad de ácido a afectarle su membrana celular para que se pueda debilitar, para que pueda destruirla. Y un gran número de ellos mueren por el ácido del estómago. Pero hay algunos que el ácido del cuerpo es para ellos como un baño. Y quiero hablarte de esto que el ácido del cuerpo es como un baño para ellos. Recuerda de que cuando tú no limpias bien los alimentos, estás introduciendo bacterias, estás introduciendo virus en tu cuerpo. Un día cuando tú quieras disfrutar de un gran momento, como ir a una graduación o ir a una gran reunión familiar, no vas a poder hacerlo porque has sido víctima de una bacteria, de un virus. Estaba hablando de esta terrible bacteria que le gusta el ácido de nuestro estómago. La mayoría de ellos se mueren con el ácido, pero esta que se llama Campylobacter que está relacionado con la gastritis, con la úlcera, esta se esconde como debajo de la alfombra de nuestro estómago y ahí descansa. Es una bacteria diminuta que tiene por fuera como bastantes pelitos y le gusta irritar. Y ahí tiene comida, ahí tiene oxígeno, ahí tiene todo lo que a él le gusta. Quiero decirte de que esta empezó en nuestro cuerpo por falta de algo, por falta de la higiene. En algunas oportunidades no ha sido de que tú no te has lavado la mano. Por eso es tan importante lavarnos las manos. Cuando nosotros lavamos las manos, matamos una buena cantidad de bacterias. Y en esta área, quiero mostrarte esta área de tu mano, es donde las bacterias se encuentran a mayor cantidad. Por eso al lavarnos la mano tenemos que tener cuidado en especial. El lavar aquí, por supuesto, otro lugar es entre nuestros dedos. Y hay algo que debiéramos tener cuidado, es con las uñas de nuestros dedos, donde se encuentran las bacterias. Y hay lugares donde las personas están contando el dinero y sabemos que el dinero lo puede haber tomado alguien que tiene una infección intestinal diarrea. El dinero puede tener alguien que ha tenido pulmonía, alguien que ha tenido meningitis. Y está recibiendo el dinero y con la misma mano está tomando los alimentos. Pues la forma más adecuada es que nosotros tratemos de decirle a la persona que nos dé otro alimento o en forma natural decirle, mira, ¿sabes qué? Mejor voy a otro lugar o solamente guardar silencio. Quiero decirte que esta bacteria que empieza a infectar nuestro estómago, algunos de ellos pasan de nuestro estómago al intestino y ahí sí hacen otro desastre. Empiezan a querer inflamar el intestino e infectarlo en tomarlo prisionero. Pero ahí están unas placas, son exactamente unas placas, como decimos nosotros, unos cuarteles de reservas que están listos para atacar a la infección. Y ahí otra vez empieza la lucha a muerte, a decir a matar a la bacteria. Y cuando tú empiezas a tener diarrea y empiezas inmediatamente a sentir dolor y unos ruidos, quiere decir que hay una guerra ahí adentro, una guerra a muerte y empiezan otra vez a movilizarse los aviones, a movilizarse los tanques, los misiles, otra vez unos con otros empiezan a luchar. ¿Qué puedes tú hacer de esa situación para ayudar a tu cuerpo? Quiero decirte que lo primero que puedes hacer es empezar a tomar líquidos. Pero si tienes vómitos, quiere decir que es mejor dejar de tomar los líquidos. Y si por alguna razón has ido más de 20 veces al baño en un periodo de 2 a 4 horas, vete a una sala de emergencia porque van a tener que ponerte suero, tener que ponerte líquidos para ayudar al cuerpo a que pueda defenderse. Si no lo haces, la bacteria va a aumentar rápidamente, incluso puede dañar tu intestino. Y hay bacterias que son tan agresivas que pueden perforar tu intestino. Es importante que cuando tú tengas fiebre puedas reconocer esa luz roja que te está diciendo, mira, tienes que dar atención para ayudar a tu cuerpo. Cuando tú te sientes cansancio, cuando tú empiezas a tener diarrea, empiezas a tener flemas, te está diciendo el cuerpo, mira, estoy, en un momento estoy bajo el ataque de las bacterias, bajo el ataque de los virus. Y hay un gran amigo que nos ayuda para combatir las bacterias y este se llama El Sol. Hace algunos años, un gran investigador iba a las salas de operaciones donde estaban los pacientes con grandes infecciones, o sea, me refiero, que tenían acúmulo de pus y ponía su tubo y sacaba la pus para poder estudiar qué bacteria sea. Y los puso justamente en un lugar donde los tubos podían quedar parados, que son como unos depósitos para tubos. Y se sorprendió de que todos ellos cada día se iban poniendo más amarillos, más oscuros, pero uno de ellos en vez de ponerse más amarillos se ponía más claro. Y él pensó que aquí había algo extraño. ¿Cómo puede ser de que todos se pongan cada vez peor y este mejor? Y decidió levantarse una mañana para poder reflexionar en cuál sería la razón. Y mientras él estaba pensando un rayo de luz, entró por un lugar de su laboratorio. Y vio que ese rayo de luz justamente caía en el último tubo donde él había puesto la pus, ese acúmulo grande de bacterias. Y vio que el sol los calentaba el tubo y iba matando bacterias. Quiero decirte que dos horas de exponerte tú al sol hace de que mueran bastantes bacterias. Pero cuando tú tienes fiebre no puedes recibir más calor, porque entonces haces más difícil el trabajo de tu cuerpo. Aquellas personas que están continuamente dentro de edificios, aquellas personas que no salen al sol, por supuesto que tienen más riesgo de infecciones. Cuando tú no abres las ventanas de tu casa para que entre el sol, por supuesto que tienes más riesgo de infecciones. Dice, ¿dónde no entra sol? Pues por supuesto va a entrar a cada rato las enfermedades, va a tener que entrar el doctor a atenderte. Querido amigo, Dios te ha dado un cerebro para que tú lo uses. La bacteria no solamente va a tratar de tomar tus pulmones, tu intestino, si también va a querer infectar tu corazón. Algunas de estas bacterias de las más agresivas, y entre ellas hay uno, el estreptococo, va a entrar dentro de tu sangre. Y cuando entra dentro de tu sangre, cada cierta distancia hay unos cuarteles. Y quiero decirte que Dios nos ha diseñado con los que llamamos nosotros ganglios o nódulos. Nos podemos dar cuenta que existe cuando hay una infección fuerte en la garganta de los oídos, salen unas bolas detrás de los oídos que está diciéndonos, esta infección es seria, esta infección se está haciendo crónica. Y en diferentes lugares de nuestro cuerpo hay estos cuarteles que están con grandes acúmulos de soldados para poder defendernos. Y es así que viaja la bacteria en nuestra sangre y llega al corazón. Y en el corazón hay unos delicados tejidos que son las válvulas. Y empieza a inflamar la válvula. La válvula inmediatamente empieza a dañarse. Ya no cierra bien porque eso es algo bastante matemático, milimétrico, que tiene que cerrar bien. Ya no cierra bien y empiezan a aparecer los soplos. Y empieza a dañarse el corazón de la persona. Esto podría haberse evitado. Primero, manteniendo una buena higiene. Segundo, alimentándose bien. Cuando una persona come cosas dulces, está introduciendo en su cuerpo fertilizante para las bacterias. Cuando uno está enfermo y no come frutas y vegetales, no tiene materia prima para las defensas. Quiero recordarte que uno de los grandes alimentos para combatir las defensas está en la manzana. La manzana tiene sustancias que nos ayudan a mejorar nuestro sistema de defensa. El kiwi, el kiwi tiene una vitamina. Y nosotros sabemos que la vitamina C es esencial para la fabricación de las defensas. La naranja. La naranja no solamente tiene una vitamina para nuestras defensas, sino también tiene vitaminas para mejorar nuestra circulación. Y quiero recordarte que cuando estás bajo la infección, es momento de darle importancia a las frutas, y darle importancia al agua, y darle importancia a las cereales, porque ahí es que tú estás alimentando a los soldados de tu cuerpo. Cada vez que tú ves un acúmulo de pus, ahí hay soldados que han caído defendiéndote a ti. Pero Dios te ha dado un cerebro para que tú te puedas proteger. Quiero recordarte también sobre la importancia del baño. Hay personas que no practican el baño en forma regular. Pero cuando tú te estás bañando, estás haciendo de que tu cuerpo esté más tranquilo y que se proteja mejor de las infecciones. Cuando tú estás limpiando tu casa, limpiando el cuarto de tus hijos, estás ayudando al cuerpo de ellos para que se protejan de las infecciones. Cuando tú estás sacando la basura afuera, estás protegiendo tu casa de las infecciones. Cuando tú estás limpiando el jardín de atrás, de todo lo que tiene acumulado, papeles, estás ayudando. Trata de tener en tu casa cosas que tú necesitas, pero no guardes periódicos, peluches por mucho tiempo. Todos estos son nidos de bacterias. Quisiera hacerte un llamado a que una vez al mes reúnas a toda la familia y limpies tu casa, el jardín, para que así ayudes a tu cuerpo a que se proteja mejor de las infecciones. Usa la inteligencia que Dios ha dado para fortalecer tu sistema de defensas. Un día no muy lejano escucharás de tu creador las palabras que te dicen, hijo mío, estás libre al fin, libre al fin de las infecciones, de los virus y las bacterias. Gracias.